Hola amigos, en este video te voy a enseñar a como poder insertar imágenes y también quitarle el fondo es lo que siempre nos piden los alumnos que le enseñemos a ver, nosotros vamos a insertar, vamos a ir a la pestaña insertar y vamos a ir a imagen pero vamos a elegir en este caso imagen en línea, o sea vamos a descargar una imagen de internet para Excel dentro de las categorías vamos a escoger algo rápido nada más, por ejemplo vamos a ir a manzanas y vamos a escoger una imagen, vamos a escoger aquí por ejemplo, no sé si ustedes lo van a poder ver vamos a escoger esta pera de color amarilla, esta manzana, vamos a darle a insertar y como ven ustedes la imagen, voy a ver, vamos a ir aquí un ratito y vamos a quitarle aquí la referencia que tiene y vamos a, bueno ahí está bien porque luego lo voy a reducir a ver, si nosotros queremos quitarle el fondo a una imagen, vamos a reducir un poco para que se pueda ver toda ya, ahora si ya estamos, entonces si queremos quitarle el fondo cuando nosotros vamos a seleccionar la imagen aparece una pestaña emergente que se llama formato de imagen en esa pestaña voy a tener este primer botón que es quitar fondo cuando yo elijo quitar fondo, muchos alumnos se confunden en manejar las herramientas, les explico nosotros aquí tenemos dos opciones, para marcar las áreas, para mantener y para marcar las áreas para quitar en este caso veo yo que se ha quitado, se va a quitar, si yo le doy aquí clic al botón mantener cambios lo que va a hacer es generarme un error, entonces voy a elegir la opción marcar áreas para mantener y dibujémoslo dentro, lo más pequeño, así miren, ven como ya se va accediendo a las marcas muy importante trabajar con esto, ahí está, ven, aquí también abajo, con paciencia, perfecto aquí también a los costados estoy marcando despacio para que me trabaje aquí también, miren, adentro perfecto, aquí también un poquito vamos a darle, ahí está, acá también, con mucho cuidado y con mucha paciencia ahí estamos, muy bien, y ya tengo, más no puedo hacer, si, ya creo que he hecho lo necesario y ahora si le digo mantener cambios, y cuando le digo mantener cambios van a ver que ya le he quitado el fondo a mi imagen, de esta manera ustedes pueden quitar el fondo a las imágenes que ustedes quieran insertar obvio que si yo sé un poquito de diseño gráfico puedo utilizar otras herramientas para quitar el fondo pero Excel nos da esta alternativa que es muy importante, si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte a nuestro canal, búscanos como ET y dale me gusta a este vídeo